Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Pues aquí seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero Puerto Llano y más televisión cuando son las 13 horas y 40 minutos Y hemos recibido a la líder del PSOE, de la oposición en Bolaños de Caratrava, doña Marta Chacón Buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal estamos? Muy bien Qué alegría ya que lo decías al principio, nos vemos sin mascarilla, ¿no? Sí, sí, que las conversaciones con mascarilla parece que son más frías No, lo eran, de hecho, ¿no? Y podernos ver la cara también da más esperanza ¿Sabes lo que yo he echado en falta más? Ha sido los abrazos, los besos, ¿no? Que no podías y, en fin, y te daban ganas pero tenías que refrenarte, ¿no? Así es y aún todavía hay gente que no sabe si le puede apetecer ese beso o ese abrazo aunque ya parece que nos vamos relajando y ya nos vamos abrazando y besando Afortunadamente, no obstante todavía el bicho, como yo digo, no se ha ido, ¿no? Afortunadamente vamos a mejor pero lógicamente hay que tener todavía precaución pero vamos, los besos y los abrazos que siempre queden, ¿verdad? Eso es, eso es Marta, vamos a hablar de las inversiones que está realizando la Junta de Comunidades en la localidad de Bolaños de Caratrava Sí, eso es, pues aparentemente parece ser que a pesar de lo que puedan opinar alguna gente la Junta de Comunidades no invierte en Bolaños pues la Junta de Comunidades invierte mucho en Bolaños y invierte sin sectarismos como algunos dirigentes populares locales nos quieren imponer y ya no solamente las inversiones sino que además recientemente, Julián, también nos hemos llevado una buena noticia con la declaración de nuestra fiesta, nuestra procesión de las alabardas del Cristo y la rifa declarada de interés turístico regional ¡Qué maravilla, qué alegría! Por lo tanto, la Junta sí que invierte en Bolaños, sí que piensa en Bolaños y no hay sectarismo ninguno Solo por hacernos un balance rápido solo entre 2022 y 2023 la Junta va a invertir en Bolaños casi 3 millones de euros Está muy bien, está muy bien ¿Y en qué proyectos? Pues nos llevábamos una grata alegría cuando se presentaba el borrador de presupuestos de Castilla-La Mancha para este 2022 cuando ya aparecía reflejada una primera inversión en un proyecto que para nosotros es histórico que es el Colegio Virgen del Monte un colegio que se inició su restauración, su reforma en el año 2008 aproximadamente legislatura 2007-2011 en la que gobernaba el Partido Socialista en la localidad en la que ya se hizo el Aulario de Infantil Con Eduardo del Valle Eso es, con Eduardo del Valle y se hizo también un comedor escolar que éramos el municipio mayor de 10.000 habitantes que aún no contaba con comedor escolar pues bien, en esa legislatura pudimos conseguir el Aulario Infantil y el comedor escolar y después, como sabes, con el cambio de gobierno del Partido Popular al contrario de lo que se cabría esperar puesto que la localidad la gobernaba otra vez el Partido Popular y en la Junta de Comunidades también se gobernaba por el Partido Popular todo hacía esperar que se iba a continuar con la segunda parte de la reforma integral del Colegio Virgen del Monte y no solamente no se continuó sino que se paralizó y dejó de ser algo importante y dejó de ser algo reclamado por nuestro alcalde, nuestro actual alcalde Sí, sí, sí Por lo tanto, este año nos llevamos ya la alegría y pudimos comprobar que el gobierno de Castilla-La Mancha cumple con Bolaños puesto que en el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023 ya se contemplaba la reforma del Colegio Virgen del Monte en este presupuesto del 2022 ya tenemos una primera inversión de 300.000 euros y me informan que se está elaborando el proyecto y preguntamos ¿y por qué el proyecto si ya estaba elaborado? Pues porque han pasado muchos años y las normativas han cambiado y ha sido simplemente por seguridad y por los nuevos cambios se ha tenido que volver a redactar el proyecto y en el año 2023 se contará con un presupuesto de 1.950.000 euros que está muy bien para terminar la reforma de este colegio que lo necesitamos es vital por la calidad de la comunidad educativa, la tranquilidad porque el estado del centro ya no puede esperar más Es evidente que María Dolores de Cospedal va a pasar la historia ya ha pasado la historia por los recortes que hizo en esta región a todos los niveles Sí, además en aquella legislatura a nosotros nos dejó también la huella con el centro de salud el centro de salud se inició también a la legislatura del presidente Barreda y no sólo que en el cambio de gobierno en el año 2011 no aceleró el proyecto del centro de salud sino que al contrario se paralizó hubo que dar la correspondiente por el cumplimiento del contrato a la empresa que iba a realizar el contrato del centro de salud hubo que hacerse cargo de una cantidad económica importante y además cuando se retomó la obra del centro de salud ya de cara a final de la legislatura también de la legislatura de María Dolores de Cospedal hubo que volver a invertir más dinero porque de estar tanto tiempo la obra parada había sufrido un montón de desperfectos y robos de material por lo tanto el ahorro al contrario fue más gasto para una obra que estaba comprometida y licitada Sin duda sí ¿Y qué otros proyectos tiene pensado la Junta para Bolaños de Calatrava? Bueno pues además de contar también con una cuantía de 215.000 euros para una rehabilitación en el centro de día en el centro de mayores propiedades la Junta de Comunidades que ha habido que adaptar a la nueva normativa y ofrecer más servicios porque es verdad que ofrece más servicios de podología, de peluquería y el centro ya se había quedado un poquito pequeño aparte de esa inversión tenemos la helisuperficie la helisuperficie aunque ya estaba presupuestada en los presupuestos del 2021 pues por tema de encontrar los terrenos adecuados para la instalación de la misma pues se ha prolongado a este año de hecho fue en el pleno de febrero cuando por fin pudimos finalizar la cesión de los terrenos ¿Cuál es el problema que nos plantea la helisuperficie? Pues bien, la Junta ha cumplido con Bolaños el proyecto del centro de salud contemplaba en su construcción una helisuperficie de hecho esos terrenos iban a estar anexos al centro de salud bien pues la gestión del actual equipo de gobierno ha considerado utilizar esos terrenos anexos al centro de salud para otra obra quien gobierna es el que decide pero evidentemente lo lógico es que una helisuperficie esté anexa a un centro de salud y al contrario de estar al centro de salud va a ser a unos 8 minutos del centro de salud hay que atravesar toda la localidad y en el mejor de los casos estaríamos hablando de unos 8 minutos que pueden decir si una persona salva la vida o una persona muere puesto que la parcela elegida es una parcela cajón desastre que ha adquirido el ayuntamiento en el lado opuesto a la localidad en la que no solamente pretenden ceder los terrenos paralelisuperficie sino que además quieren hacer una ampliación de un cementerio que también está alejado del actual cementerio a un kilómetro de distancia y unas instalaciones unos jardines con cenadores con una zona de ocio anexa a un cementerio que también tienen proyectada en la que pues realmente nosotros ni la ciudadanía de Bolaños entiende que encontramos de agradable en una parcela en la que si te encuentras un parque que una zona verde siempre es agradable pero veladores zona de mesas al lado del centro de salud con unas pistas deportivas también pretenden hacer una zona de auditorio será para espectáculos al aire libre al lado del cementerio pues es la verdad que todo muy romántico pero no es nada práctico y además la helisuperficie que como ya te comentaba Julián en el mejor de los casos son ocho minutos atravesando la localidad y por lo tanto me parece que habiendo más terrenos en parcelas más próximas al centro de salud me parece que va a ser una inversión pues poco productiva y me pueden decir bueno y por qué la junta ha autorizado eso pues mire porque la junta analiza si los terrenos que le ceden cumplen con los requisitos de vuelo pero no se paran a pensar si está cerca del centro de salud o no yo lo que sí que me eso es una planificación lógicamente del equipo de gobierno yo quería preguntarte Marta si esas ayudas y esos proyectos que hace la junta en Bolaños se consensúan o no se consensúan con el ayuntamiento vamos a ver la ubicación la decide en todo momento la decide el equipo de gobierno que es en este caso el que tiene que aportar los terrenos si estamos hablando de un proyecto de reforma evidentemente el colegio está hecho es la reforma sobre algo ya existente pero al tener que la propuesta de reforma la hace la oposición y le dice a la junta oye tenéis que reformar esto o lo hace el equipo de gobierno es que esta propuesta de reforma ya la hicimos cuando Eduardo del Valle gobernaba en la localidad correcto realmente aquel proyecto era un proyecto en tres fases que era el aulario infantil con el comedor escolar la reforma del bloque central que es el aulario grande y la última parte eran pistas deportivas y el perímetro del colegio correcto entonces ese proyecto partió en la legislatura 2007-2011 cuando entramos a gobernar porque además curiosamente nos encontramos que en esa misma parcela donde está el colegio Virgen del Monte el que en aquel momento era concejal de hacienda y que ahora es el actual alcalde de Bolaños quería también utilizarla para hacer el centro de salud es que la manzana que ocupa el colegio Virgen del Monte ha tenido siempre una conflictividad una discordia que visto desde fuera no se entiende porque todos creen lo mejor para Bolaños claro claro es que con el paso del tiempo a la gente se le olvida pero que es es que no solamente el colegio Virgen del Monte es algo por lo que hemos peleado mucho es que incluso nos querían poner un centro de salud en unos terrenos que están afectados por educación que es que luego encima es inviable porque realmente la afectación es de educación y no se puede desafectar una parte para sanidad salvo esos proyectos que ya afectaban a un edificio existente los que consisten en excesión de terrenos es el equipo de gobierno el que decide de dónde sacarlos y cuál es el pulso de la ciudad de Bolaños de Calatrava ¿no? ¿cómo está Bolaños de Calatrava? pues la verdad es que hemos perdido 12 magníficos años 12 años en los que la evolución de la localidad pues al contrario en vez de evolucionar vamos retrocediendo fíjate si hasta qué punto podemos llegar a ser cabezones y ostinados a la hora de exigir pero sin ofrecer y es que teníamos una reivindicación con la reparación de la travesía de la carretera de Daimiel que era propiedad de la Junta de Comunidades que desde que se abrió el centro de salud en esa zona pues es una zona de tránsito y se ha convertido en una arteria principal de la localidad donde están los principales restaurantes el parque municipal y es una zona muy transitada tanto por peatones por las aceras como por vehículos porque además es nuestra salida natural hacia Daimiel y para poder utilizar la autovía hacia Madrid que mucha gente trabaja en Madrid iba a diario hacia Madrid bien pues esa carretera podía estar reparada cinco años cinco años que hemos estado sufriendo y viendo el deterioro de una carretera que solamente la Junta de Comunidades siempre nos dijo que no la reparaba solamente teníamos que limitarnos a cumplir lo que la ley de carreteras establecía y es que al pasar por el tramo urbano la Junta de Comunidades no la arregla la zona de rodadura por una última vez pero pasa a ser titularidad municipal y hemos estado engañando bueno hemos han estado engañando los que gobernaban nuestra localidad diciendo que el arreglo de la travesía de la carretera de Daimiel suponía hipotecar el futuro de los bolañegos y claro cuando ya no queda otra alternativa que cumplir sí o sí la ley de carreteras y tenemos que decir a la Junta de Comunidades aceptamos la cesión de la carretera pero vamos a solucionar este problema que tenemos enquistado resulta que la reparación de la carretera va a suponer una inversión por parte de la Junta de 180.000 euros 180.000 euros no es hipotecar el futuro de los bolañegos es mejorar la calidad de vida de los bolañegos eso al margen de la inversión de la Junta si es cierto que la carretera de Daimiel hay que someterla a una reforma integral en acerado cambiar la tubería de agua refuerzo de la tubería de saneamiento que nos inunda el parque cuando llueve ¿la carretera de Daimiel corresponde a la Junta? la zona de rodadura es propiedad de la Junta y desde los aparcamientos hasta las fachadas de los vecinos aparcamiento zona verde y acerado corresponde al ayuntamiento pero habíamos tenido una oportunidad muy buena con el importante inyección de dinero que va a meter la diputación en la localidad 271.000 euros con el plan de horas iba a preguntarte si la diputación también invertía en bolaños el grupo municipal socialista en el pleno en el que votábamos la cesión la firma del convenio por parte de la Junta le ofrecimos al grupo de gobierno que utilizara los 271.000 euros del plan de obras de la diputación para someter a esa reforma integral a la que hay que someter esta vía que como te comentaba Julián se ha convertido en la arteria principal en la localidad si si lo es lo es yo la conozco y lo es por lo tanto vamos a desaprovechar otra oportunidad de oro y es como como te comentaba es que tenemos 12 años en los que Bolaños no evoluciona haciendo un balance de camino hacia aquí analizaba y decía es que solamente en esta legislatura la diputación le ha dado al ayuntamiento 1.300.000 euros para hacer obras y que obras pues si hemos hecho han hecho pequeñas obritas que realmente no tienen un lucimiento pero pequeñas obritas pequeños jardines pequeñas zonas verdes que como luego no invertimos en la conservación pues el remate acaba siendo dinero perdido y el ciudadano lo que tiene la sensación cuando paseas por el pueblo es de abandono calles con llenas de baches acerados imposibles de transitar y no vamos a hablar de la accesibilidad porque ir con un carrito ahora que he tenido que volver a sacar el carrito de bebé o ir con una silla de ruedas es una dura prueba a la que estamos sometiendo a los ciudadanos cada día es evidente que el ciudadano lo que quiere es vivir cómodamente dignamente ¿no? lógicamente evidentemente y además el ciudadano de Bolaños es un ciudadano muy vivo es una persona son personas que viajan mucho y que se mueven mucho a las localidades del entorno y algunos se acercan y te transmiten el pesar de pero bueno si es que yo me voy a Almagro a Valdepeñas a Ciudad Real y yo veo que esas localidades van evolucionando y en Bolaños ¿qué pasa? ¿es que el resto de administraciones no nos ayudan? sí, sí si nos ayudan nos ayudan hasta tal punto que la diputación por ejemplo solamente el año pasado fueron casi 900.000 euros de inversión en Bolaños entre diferentes planes planes de empleo etcétera es más bien es un fallo de organización es un fallo de planificación y que simplemente esa falta de previsión nos está haciendo que Bolaños cada vez esté peor y esa calidad de vida también repercute en la ciudadanía Doña Marta Chacón sabes que es un placer que estés con nosotros ya nos tenemos que marchar porque a las 14 horas conectamos con Onda Cero Nacional por cierto ahora el nuevo hijo hijo o hija 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 ¿no? ¿qué tal bien? sí, muy bien una alegría enorme los niños siempre es una alegría ¿cuántas añitas tiene ya? no, eran meses son siete meses siete meses yo a partir si viniste y estás a punto de se dio todo muy bien pues eso es importante y esa es una gran alegría de la que tenemos que sentirnos orgullosos y por eso las ganas de seguir luchando por el futuro de nuestros hijos y que se queden siempre en nuestra localidad y eso requiere de un trabajo extra y yo por mi parte voy a hacer todo lo posible porque Bolaños sea mejor ya no por todos los Bolañegos también por mis hijas que quiero que sí crezcan y que echen sus raíces en Bolaños eso os honra porque yo creo que los políticos tenéis la obligación de luchar por vuestra tierra así que gracias por venir enhorabuena de nuevo por ser mamá otra vez ¿verdad? gracias a ti siempre por invitarme y aquí tienes tu casa muchas gracias Julián gracias 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 por ver el video.